¿Qué es el profeta Oseas? Es esta historia de la infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. Hasta el punto que llegará a decir San Pablo, si no me equivoco a Timoteo, si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es constantemente, la experiencia cristiana, la revelación judeocristiana, tiene una diferencia frente a todas las religiones, y es que todas las religiones es el hombre el que busca a Dios. En la razón es el hombre el que busca respuestas, en la ciencia es el hombre el que busca conocer qué hay. La experiencia de la fe, a nivel comunitario y a nivel personal, nos hace descubrir algo precioso y es que es Dios el que te busca. Es que casi casi parece, digo parece, que seamos nosotros los que le hacemos un favor a Dios por responderle. Es que el Señor, que es el creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el que dice que exista la luz y la luz existió, ha querido convertirse en un mendigo de tu amor, en un mendigo de tu corazón, en un mendigo de tu vida. Viene a buscarte cada día, cada día sale a tu encuentro buscando, esperando, que tú le respondas con tu amor. San Ireneo dice, tanto Dios de nada necesita, cuanto el hombre necesita comunión con Dios. Dice, el hombre es absolutamente necesitado de Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, ha querido hacerse mendigo. Santa Teresa de Calcuta experimenta esta necesidad que Dios tiene de nuestro amor con la frase de Jesús en la cruz. Tengo sed. Tengo sed de ti. Tengo sed de tu vida. Tengo sed de tu amor. Tengo sed de amarte y de que me ames. Por eso vemos que la respuesta a la infidelidad del Señor no es la indiferencia. Perdóname. La respuesta a la infidelidad del hombre a Dios no es la indiferencia de Dios. No es que Dios dice, mira, ya te apañarás. Sino que Dios sigue buscando, sigue llamando, sigue esperando, sigue llamando a la puerta de tu corazón. Y lo hace muchas veces corrigiendo. No te deja diciéndote que todo es bueno. No te deja diciéndote, no, eso que has hecho tampoco es tan malo. No, no. Dios llama al bien bien y al mal mal. Y eso no significa que sea malvado. Al contrario. Alguien que te engaña diciéndote que el mal es bien, quiere tu destrucción. Sin embargo, Dios llama al mal mal. Y llama al pecado pecado. Si no, no nos haría falta pedir perdón por los pecados. Si no, no, el pecado no es pecado, el mal no existe. Todo vale, todo está igual de bien. No, no. Cada cosa la llama por su nombre. No nos confunde. No nos enreda. Sin embargo, llama otra vez. Después de expresar la situación en la que se encuentra el pueblo, dirán a las montañas, cubridnos a las colinas, caed sobre nosotros. Termina el Señor diciendo al profeta, a través del profeta, a su pueblo, sembrad con justicia, recoged con amor. Poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia. En medio de esta destrucción que el hombre y que las comunidades humanas, los pueblos, los países, los estados, las naciones, la Unión Europea, la ONU, todo lo que queráis, todas las organizaciones humanas, en medio de esta oscuridad y destrucción que vivimos, al alejarnos de Dios, al no contar con Él, al llamar al mal bien, al querer construir una familia humana, pero sin padre, en medio de esta destrucción hay una palabra de esperanza. Y es esta palabra de esperanza que aparece en el Evangelio. En Jesús hay una nueva creación, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo pueblo de Israel. Igual que el pueblo de Israel comenzó con los doce hijos de Jacob, las doce tribus de Israel, hay doce hombres escogidos por el Señor con un nombre concreto, enviados a la misión. Y mirad, me llamaba la atención de este Evangelio, que es una respuesta de Dios a la infidelidad del hombre, ¿no? Volved a llamar, dice, no vayáis a tierra de paganos y entréis en las ciudades de Samaría. Uy, ¿cómo que no? Dios no quiere que todos los hombres se salven. Dice, sí, sí, pero ahora no es momento de eso, les dicen los apóstoles. Eso vendrá en otro momento, ¿verdad? Cuando Jesús resucite, les dirá, id al mundo entero y proclamad el Evangelio de toda la creación. Pero primero dice, id a las ovejas descarriadas de Israel. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. El Señor comienza esta nueva creación restaurando su pueblo, recogiendo los que son suyos, a los que ya había elegido, a los que había llamado y se habían apartado de él. No dice, mira, pues estos ya no han querido, vamos a los otros. Llegará un momento que pasará eso. Pero muestra la paciencia y la misericordia del Señor, que sigue buscando a aquellos que ya había llamado y que se han apartado de él las ovejas descarriadas. El Señor es este buen pastor que conoce a sus ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que llamar. Y digo que me llamabas la atención este Evangelio porque pensaba en la evangelización de nuestra parroquia, desde que yo la conozco. Y pensaba que la gran mayoría de gente que viene hemos hecho pocos bautizos de adultos. Los podemos contar con una mano en el tiempo que yo estoy aquí. Y sin embargo, hay mucha gente que está viniendo que ya era cristiana, pero que no vivía la fe. Y veo cómo cumplida este Evangelio en nuestra parroquia. Tanta gente que en algún momento ha recibido el anuncio del Señor, que ha sido bautizado, que ha recibido los sacramentos, que ha sido catequizado y ha dejado la fe. Y sin embargo, a través de tantas acciones de evangelización, a través de la oración, a través del testimonio de aquellos que vivimos la fe en nuestra parroquia, poco a poco, algunos de ellos van volviendo. Y de las ovejas descarriadas de Israel. Es verdad que parece que nuestra misión comienza no yéndonos muy lejos, sino recogiendo aquellos que se han dispersado. Recogiendo aquellos que en un momento sintieron la parroquia, sintieron la iglesia como su casa y que en algún momento han dejado de vivirlo. Y han abandonado la fe, la confesión, la eucaristía, la comunidad. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Me parece precioso, ¿no? Porque realmente, hoy se cumple esta palabra en medio de nosotros. Y es la palabra de la misericordia, de la paciencia, de la ternura y del empeño de Dios por cada uno de sus hijos. Si le falta uno, le falta algo. No dice, ya tengo muchos. Lo vemos en otras parábolas cuando Jesús se presenta como el buen pastor. Pues que realmente podamos hoy ver que tenemos una gran misión en la que está muy cerquita. Algunos, el Señor nos llamará una misión más lejana o a convertir a gente de otras religiones o a gente que no está bautizada. Eso es misión de la iglesia, por supuesto. Pero tenemos que ser conscientes que en el tiempo en el que estamos y en el lugar donde estamos concretamente viviendo nuestra fe, en Oteñent, Valencia, España, en el año 2024, hay una misión muy importante de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de sus amigos, de sus testigos, y es ir a las ovejas descarriadas de Israel. Es recuperar, recoger a aquellos que en un momento han escuchado el anuncio o han recibido la gracia de los sacramentos y que ahora no están viviendo la fe tan bien. A esas las tengo que traer. Que así sea.